En Calzanor realizamos un trabajo artesanal para conseguir un calzado cómodo, elegante y práctico. Desde Juncal, Aguirre y Calzanor, Gora San Marcial. Desde el Bar Manolo felicitamos las fiestas a todos los iruneses e irunesas. Gora Irún, Gora San Marcial. 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 ¡Gracias! 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 ¿Abs neue? Nos salía que está bien el chaval ¡Inco had runway! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh poка很 viel ! ¡Venina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Apa Arturi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.